Yo a ti, Diego, te percibo, a ver, por supuesto, en primer lugar, como el gran cantautor que eres, pero yo a ti, te soy honesto, te percibo más bien como un mensajero, de una u otra forma, y también alguien con un ejemplo de vida. Dicho esto, allá afuera, en este momento, hay miles de personas luchando, llorando, intentando perseguir sus sueños, parados y visualizando desde el lugar en el que estás ahora. Ahora, ¿cómo dirías que se logran los sueños en la vida? Yo creo que siempre digo que, hablando futbolísticamente, es como ir a buscar el centro, ¿no? Tenés que correr y tenés que ir a buscar ese desborde que algún compañero te va a dar y te va a llegar el centro y vas a meter. Yo metí dos goles de cabeza en mi vida y es una de las emociones más grandes que he vivido, porque ni me di cuenta, sobre todo en cancha grande, cuando te viene el centro y ¡pum! Como diciendo, ¿entró? Y dije, ¡uh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Este... Y siempre digo que los sueños es eso. Algunos se dan, otros no se dan. A veces que el centro te pasa por arriba, lo cabecea otro. Pero tarde o temprano, si uno persevera, llega, ¿no? Entonces yo creo que a mis sobrinos les transmito siempre que hagan todo. Plan A, plan B, plan C. Que no se fanaticen con algo, sino que traten de ver una visión más amplia. Tengo sobrinos que es un gran pianista, estudia abogacía, tiene 22 años y se va a recibir de abogado, Juan. Y ya está, también tiene su estudio, produce, hace sus canciones. Sí, sí, tío, ya sé. Hay que hacer todo. Tiene toda la energía. Sí, 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 hay que hacer todo, hay que hacer todo. Y como decimos nosotros, pintaba para un boludo. Pintaba para un boludo mi sobrino y me la dio vuelta y ahora lo veo y estoy fascinado. Porque es muy encantador, tiene esa cosa de comediante, que te hace reír pícaro. Que el pícaro puede terminar siendo un boludo. Y él me demostró que no, que está enfocado y va y va y me manda las canciones que produce y cómo estudia y cómo vive la vida. Y me encanta, Juancito. Esto es para vos, Juancito. Le mandamos un saludo, Juancito.